Y yo a la mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido fútbol de Santos Laguna. Santos Laguna pierde a Jesús y Zahara para el duelo de Pachuca. Santos Laguna visitará esta jornada 16 del torneo clausura 2021 de la Liga MX a los tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo, partido para el cual los laguneros no podrán contar con Jesús y Zahara por acumulación de tarjetas. A través del informe semana, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol le informó que el mediocampista de los guerreros está suspendido por acumulación de 5 tarjetas amarillas en lo que va del Guardianes 2021. Isihara fue amonestado al minuto 29 en el encuentro entre los Diablos Rojos del Toluca, el cual terminó en una contundente victoria a favor de los guerreros con un marcador final de 3 a 1. Y aquí te daremos a conocer los encuentros en los cuales Jesús y Zahara ha visto la tarjeta amarilla, han sido ante Atlas jornada 5, Pumas en la jornada 9, Necax en la jornada 10, Chivas en la jornada 13 y Toluca en la jornada 15. En lo que va del Closura 2021, Isihara acumula un total de 566 minutos de juego en el conjunto lagunero, viendo actividad en 10 jornadas de 15 disputadas. Y por otro lado, aquí te daremos a conocer en donde puedes ver el encuentro de Santos Laguna contra Pachuca, hora y donde ver en vivo por TV de la jornada 16 del Guardianes 2021. La penúltima jornada del torneo Guardianes 2021 cierra con un atractivo juego entre dos equipos que siguen buscando su pase a la fiesta grande del balompié mexicano. Los Tuzos del Pachuca reciben en el Estadio Hidalgo a Santos Laguna en un duelo correspondiente a la fecha 16. Por su parte, los de Torreón quieren los 3 puntos sí o sí. Con un triunfo se instalan en la tercera posición y quedarán por el momento en la liguilla de la manera directa. Santos viene de ganar al Toluca en el TCM Corona. El juego se disputará el lunes 26 de abril de 2021 en el Estadio Hidalgo, a las 21 en punto horas de México. Podrá seguir el partido completamente en vivo por todas las plataformas de marca Claro y Claro Sport. Y hasta aquí mis queridos amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo qué opinas sobre la baja para Santos Laguna ante Pachuca.